Bueno mis amigos, hoy estamos acá en la ciudad de Vista, cerca de San Diego Ya tenía bastante tiempo de no subir video a mi canal Hoy estoy aquí con el gran Joseph Saludos Y el gran, más gran, Cristian Hoy vamos a ir a un lugar Aquellos me van a llevar a conocer un lugar que me están recomendando desde que vine Se llama La Joya Vamos a ver qué tal este lugar Pasamos por el respectivo Starbucks Y a disfrutar Es un vlog muy sencillo, a disfrutar de este lugar No conozco nada de este lugar Aquellos me lo están recomendando Espero que les guste y que disfruten conmigo Y la vamos a pasar muy bien, va a ser un vlog sencillo Vamos a irnos a pura GoPro hoy Pero sé que la vamos a pasar calidad, vámonos Amigos yo quiero hacer mis tomas y este loco no limpia el vidrio Perdónenme Perdónenme por favor Miren, qué suciedad Así está tu vida bro Yo quiero un java chip Un java chip Empezamos a ver las mansiones de este lugar Qué impresionante Qué bonito lugar Miren nada más Miren, mirenlo tras el vidrio sucio ¿Qué me puedes decir de La Joya? Bueno La Joya es un lugar muy hermoso, muy bonito Donde gente pues que ha tenido buen salario Que le ha ido bien Ajá, que le ha ido bien en su vida Pues viven aquí Podemos ver que Gente que no le echa agua al shampoo Ajá, cabal Este, está muy bonita la área Este le echa bastante agua al shampoo Es conocida por las playas, por las cuevas Ajá, por la ¿Cómo se llama? El kayaking se llama, ¿no? Ajá Algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta Para venir a un lugar de estos Es andar con alguien que conoce el camino Y que no se va a perder Que no lo va a hacer perder una hora Por meterse dos veces donde no era Que tú sabes Que tú sabes Aquí estamos para perdernos Cualquier información que quieran La idea era estar como a las tres Ya son las Callame si querés Tres cincuenta Pero todavía queda unas dos horas Tres horas de sol Así que vamos a disfrutar de la joya Cristian, dímelo ¿Ha venido a este lugar antes? Sí, bro Solo a comer Tienen muchos lugares de pizza Me encanta la pizza Aquí está el Pizza Hut El Domino's O sea, el Lero Cissas Todo, bro Se nota que ha trabajado su pronunciación Bueno, esa parte, bro Que no salte bien Repítela para dele, bro No, es que... Déjame pensar Déjame pensar ¿Estás nervioso? Hay muchos lugares para venir aquí Y sentarte aquí en la playa Disfrutar Oh, espérate Ahí estoy grabando Perdón ¿Por qué te gusta? No, ya, mejor no olvídalo, bro Dale, dale Y me puse nervioso No, hombre No te puse nervioso ¿Por qué te gusta la joya, bro? Bro, es muy hermoso Venirte aquí a sentarte Al lado de la playa Un ratito Ir a comer unas ricas pizzas En unos restaurantes Sí, bro Muchos lugares para comer Venir a tomar café Y disfrutar con tus amigos Oh Después de aproximadamente Unos 40 minutos Desde Vista Que era la ciudad donde estábamos Una de las cosas que cuesta siempre Es encontrar parqueo Gracias a Dios encontramos parqueo De una sola vez Y La joya fue fundada Encontrada Es joya con doble L No con Y Sí Fue fundada en 1990 No, 1941 ¿Quién la fundó? George Washington Bueno, a Cristian no le gusta salir en cámaras Pero tiene que hacerle ganas Tiene que hacerle ganas Porque quiere abrir su canal de YouTube Yo le digo que Se trata de ir quitando el miedo a las cámaras Así como mi famoso amigo Joseph Que es una celebridad En las redes sociales En serio Aquí les dejo su Instagram Ya lo siguen casi 40 mil personas Yo bueno Algún día llegaré a esos niveles Yo Pero mientras tanto Estamos llegando A esta impresionante vista Yo sé que les va a encantar este lugar Y si un día andan por aquí Por el área de San Diego, California No se van a arrepentir Y se van a arrepentir menos Si la encuentran a ella Miren que linda Que bonito lugar Que bonito lugar Bro, ¿cómo te lo estás pasando? Lo estás pasando increíble Gracias a todos mis patrocinadores Aquí a Ni tengo No tengo Abrazado por atrás Una escena de Titanic Una escena de Titanic Vamos a hacer en este momento Jack, Jack Vamos a hacerle una entrevista A Doña Gaviota ¿Qué se siente salir En todos los videoclips De reggaetón Que empiezan con playa? ¿Qué se siente Que su sonido Aparezca en todos Los videoclips De reggaetón? Cuando aparece La playa El sol Las palmeras Y la arena Díganos ¿Qué se siente? Ok No quiere hablar No quiere dar declaraciones Está bien señora La dejaremos en paz Bueno Estamos ahorita Bajando A un área Donde vamos a tener Un contacto cercano Con las focas O leones marinos No sé realmente Porque los vi de lejos No sé realmente Qué son O si son lo mismo Expertos en National Geographic Ayúdenme Pues esta área Es muy bonita Un poquito peligrosa Para caminar Pero muy bonito Aquí Me encanta este lugar Vamos a ver Una escena romántica Que se está dando acá Una escena romántica Para la historia En este lindo lugar No sé si es Reconciliación O qué Pero Estamos siendo testigos De esta escena Romántica Y después de esta parada Aquí en la joya Que la verdad Valió muchísimo la pena Vamos para San Diego Ahí nos va a agarrar El atardecer Y vamos a comer algo Que no hemos comido nada Casi todo el día Aunque no me lo crean Yo quiero un pan con cortillero Yo quiero un pan con cortillero Bueno Ahora venimos a un lugar Uy Nos van a atropellar aquí Venimos a un lugar Muy conocido Muy famoso Aquí en San Diego Que se llama Little Italy Perdón Como dijo Cuéntanos Más o menos Cuál es el concepto De acá Aunque su nombre Pues es más que obvio Dice que es Una pequeña Italia En una localidad Acá en San Diego Entonces Hay restaurantes Hay un montón de tiendas Todo referente a Italia Hay ventas de pizza Ventas de comida italiana En general Y la verdad Muy bonito lugar Sí, men Es una imitación De Italia Imagínate así Como un downtown Y pura pizza Mucho café Mucha nieve La nieve italiana Oh, man Cuando dice nieve No se refiere Que está nevando Sino que Los mexicanos Porque mi amigo mexicano Le dicen nieve A los helados Nosotros en Guatemala Le decimos helados Otros les dicen Bueno Hay diferentes nombres Díganme ahí En los comentarios Como le dicen En su país Entonces Vamos a Explorar La pequeña Italia La pequeña Italia La pequeña Italia La pequeña Italia Gracias por ver el video.